Hola amigos de iTravel Honduras, soy Klairi Carranza. Nos encontramos en el restaurante Sea Wash, ubicado en la comunidad de Corozal. Dicha comunidad queda por un minuto del centro de la ceiba. Esta comunidad es muy famosa por su cultura garífina, la cual se dedica a la fecha personal y sobre todo a la gastronomía que tenemos aquí. Si ustedes quieren gozar de eso, les invito a que vengan acá y recuerden que lo pueden hacer a través de los paquetes críticos de iTravelHonduras.com Mientras tanto la viaja con esta lista. Recuerden que los mejores paquetes de viaje los encuentras en iTravelHonduras.com Los esperamos acá.